¿Qué es lo que ha pasado? Ya no hay un consejero delegado en Nargisa que era del PSOE. Ahora hay dos, uno del PSOE y uno del Partido Popular. Están hablando muchísimas personas del centro de salud, que realmente es imprescindible. Recordemos que es una competencia de la Junta de Andalucía en su totalidad y no solamente hay que terminarlo, que vamos a unir todos los esfuerzos de todos los grupos políticos, sino también hay que saber dotarlo. Nos vamos a seguir apostando por el turismo de baja densidad, un turismo de alto standing, un turismo que va a ser beneficiado por desgracia, porque es por desgracia, porque nunca hay que alegrarse del mal de alguien. Sí vamos a tener en cuenta que está habiendo una serie de conflictos importantes en el Magreb y que nosotros vamos a tener algún tipo de beneficio y lo vamos a empezar a notar este verano. Hay una situación importante en la zona de campamento. Allí tenemos unas instalaciones que se hicieron en la época del dictador anteriormente y nosotros entendemos que está infravalorada. Nosotros tenemos una industria en la zona de Clisnabis, bueno, que no está dando los resultados esperados y nosotros ya hemos propuesto en varias ocasiones, no solo en el Pleno, que lo sacamos adelante, de solicitar una zona franca para Clisnabis, sino también de tener una zona de recreo y portuaria en la zona de Clisnabis que pueda hacerle una competencia a Gibraltar en igualdad de condiciones y sin menospreciar a nuestros vecinos gibraltareños, sino teniendo unas condiciones de igualdad para generar comercio. Estamos hablando que la generación de puestos de trabajo viene de la pequeña empresa. Vamos a facilitar que esta pequeña empresa se pueda instalar en Clisnabis. Tenemos una zona perimetral ideal, tenemos calado para buques de grandes dimensiones y en la actualidad esto está plenamente despoblado. Allí lo tienen para criar matorrales nada más.